De 7 a 12. La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, tenemos con nosotros a una jovencita que se llama Sese San Martín, que es esta criatura que ven, y aquí donde la ven tiene seis hijos y es abuela, lo cual demuestra que la escuela de cocina Telva es lo más parecido a la fuente de la eterna juventud que se ha encontrado, al menos en el hemisferio occidental. Bueno, Sese, es un placer tenerte contigo y acordarme, yo me he acordado antes de cierta tarta de chocolate que no ha vuelto a pasar por mi vida cuando mi señora pasó por la escuela de cocina Telva. La verdad es que eso lo dicen muchos alumnos o parejas de alumnos, que en la época en la que están asistiendo como alumnos la calidad se nota. Se nota. Y además se llevan el trabajo a casa. Sí, sí, sí. Y eso es lo que es la alegría de la familia. La temperatura emocional en la casa se eleva. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva...? Bueno, primero, Alberto Fernández, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Alberto, que es un crack total. Yo a lo que aspiro es a ver si consigo que juntos nos hagan una sección aquí en la mañana, en el radio, de nutrición, con la calidad clásica de Telva y la desenvoltura natural de Alberto Fernández. Haremos lo posible. Tengo que decir que estoy muy emocionado porque es la primera vez desde que estoy en esta santa radio, que yo empecé el primer día en el radio, que toreo fuera de casa. Y entonces, para la gente que nos oye, yo le doy un aplauso a todos. Ah, estamos en casa. Un aplauso a Alberto Fernández. La casa, sí, sí, sí. San Martín, además, fue Federico la encargada el año pasado de dar el premio gastronómico a doña Julia, a doña Julia, a la madre de Alberto en Asturianos. El alma de Asturianos, efectivamente. Yo he dicho que hay un cuarteto, ¿no? Pues el Prado, Thyssen, Reina Sofía y Caixa Forum y Asturianos. O sea, realmente es un pentágono. Muchas gracias. Porque luego vas por ahí a los pueblos, a provincias y tal. Bueno, en el Prado, ¿quién no ha estado en el Prado, verdad? Pero claro, Asturianos ya es otra cosa. Bueno, ya son 50 años ahí, mi madre dando guerra. Claro, claro. Alimentando al hambriento y dando de beber al sediento. Bueno. Es un poquito también lo que hace la Escuela de Cocina Telva, que es evangelizar a las masas, es decir, desgrabar a las masas sin desbravar, que aprendan a cocinar, y eso es la civilización. Bueno, hay que decir que Telva lleva más años, ¿50 y cuántos años? La revista, sí, 54. 54. Y la escuela va a ser 30. 30 años. Sí. Bueno, ¿y cómo empezó y cómo es ahora la Escuela de Cocina? Pues, realmente empieza hace 30 años y el tipo de personas que venían eran casi todo mujeres, amas de casa, porque nuestro lenguaje es doméstico. O sea, queremos enseñar a las personas, pero solo con una infraestructura que podáis tener cada uno en su casa. O sea, no jugamos con, bueno, no sé. No dan nitrógeno líquido, ni atómico. No tenemos nitrógeno, no tenemos roners, no tenemos… Es decir, esto es algo, cocinar es algo que cualquiera puede hacer a su nivel en su casa. Bueno, esto es, y luego además recetas que salen. Eso es, siempre salen. Ese es el eslogan, siempre recetas que salen. Y salen de verdad, ¿eh? Sí. La verdad es que lo que siempre nos ha movido es pensar que el momento que tenemos para compartir en familia, en España, gira alrededor de la comida. Por lo tanto, dar todas las herramientas necesarias para que las familias se puedan reunir a comer. Y si no tenemos a una doña Julia en nuestra vida, ¿no? Es verdad, porque hay muchas madres que no cocinan ya. Y que hay muchas madres que trabajan y que tienen… Muchísimas. Bueno, y que hay horarios que hacen que haya una comida al día de familia, que es muy normal. Pero aunque solo sea una, que sea buena y de calidad, ¿no? Esta es un poco la idea. Una cosa del experto, esto pasa en todas las disciplinas humanas, es decir, es hacerlo que parezca más difícil como para darse uno valor. No, es que mira, esto de cocinar, esto es muy difícil. Mira, mejor no lo hagas tú. No toques, esto es peligroso. Déjame que ya yo te cocino. Ven a mi restaurante. Pues mire, usted no es necesario ser ingeniero de telecomunicaciones para cocinar bien, saludablemente en casa y alimentar a la familia y que encima de que estén bien, disfruten de la vida, que es importante. Telva hace esto, los cursos de Telva los puede hacer cualquier persona, como cocinar puede hacerlo cualquier persona también, es como leer. Bueno, vamos a ver, pero ¿cómo ha cambiado ese perfil de alumno de la Escuela de Cocinar Telva? Pues al principio teníamos fundamentalmente turno de mañana, mañana y tarde, y ahora el que más éxito tiene es el de la noche, de 8 a 10, de 8 a 11 más o menos terminan. Y esos son profesionales que vienen de una jornada laboral que sea, la que sea, y que acaban cocinando. ¿Siguen siendo mayoritariamente mujeres, empiezan a ir hombres? En los turnos de noche hay bastante hombre, pero en los de 11 a 1, 2 a 4 o 5 a 7, la mayoría son mujeres. ¿Y quieren aprender a cocinar desde cero? Tenemos muchos niveles, tenemos nivel básico, intermedio, avanzado y luego tenemos monográfico hasta todas las semanas, que esas van cambiando. Pero sí. ¿Y la gente que va, es una percepción mía o es cada vez más joven? Si hay un interés por la gastronomía cada vez es de más temprano. Sí, afortunadamente. Se decía que la gastronomía era un sustitutivo del sexo, afortunadamente yo creo que esto ha cambiado, ahora la gente compatibiliza más. Ahora el sexo es lo que sustituye a la comida y luego también puedes cocinar. Es más necesario comer, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, bueno, claro, depende de la edad también, pero sí, sí. Bueno, Cese, vamos con recetas de estas que salen. A ver. O sea, vamos a ver. Yo el potaje de vigilia lo he visto. Sí. Nos cuentas los pimientos del piquillo, rellenos de queso, yo siempre los había visto más bien con carne. Bueno, es que esa es una receta express, que es súper fácil. A ver, ¿y eso cómo es? A ver. Entonces, coges un pimiento del piquillo, lo rellenas con queso cremoso. ¿Qué tipo de queso? Para mí, pues el tetilla gallego o cualquier torta de Santander, todas esas que sean cremosas. Sí. Lo metes dentro del pimiento y luego un poquito de nata y al horno y ya está. ¿Cómo la nata? ¿Cómo la pones? A ver. Líquida. ¿Qué es donde yo? Nata líquida, un poco, un chorrito y no hace falta cubrir, solamente es una capita. ¿Cómo lo metes en el horno? A ver, porque estás hablando con un neófito y yo he dicho antes que cocine y no es verdad. Lo que hago es una buena tortilla de patatas y ensaladas, pero ahí acaba mi… Pues tienes que precalentar el horno a 180 grados, más o menos, metes todos los pimientos en una bandeja que sea refractaria, o sea, que admita calor. Sí. Y en 20 minutos los tienes. El queso se habrá fundido y está buenísimo, sí. Bueno, las torrijas, ¿qué tienen las torrijas? Ah, wow, pues es uno de mis platos estrellas. A ver, a ver, a ver, cuéntanos. Para mí las torrijas es fundamental. Bueno, el pan, a mí me gusta el que es un poquito más blando, aunque hay personas que lo hacen con barra de pan clásica, ¿no? Me gusta que la corteza de fuera no sea tan dura. Y las cortos súper gordas, por lo menos tres dedos de grosor, tiene que ser. Es casi un pastel. Sí, sí. Además, la gracia es que luego al tomarlas el interior esté como jugoso, cremoso, que parece que está inyectado con algo y es simplemente… Primero caliento un poco de leche y luego a mí me gusta un poco de azúcar y solo pongo corteza de naranja. Yo la canela la pongo solamente fuera. Solo pongo naranja y limón y un poco de sal. Claro. Ajustadas a tradiciones ortodoxas y canónicas. Yo creo que las mejores torrijas que he probado en mi vida son unas que me hizo un amigo con… Creo que era una receta además de Andoni, de Andon Luis Aduy, de Mugarich, que era con sobaos pasiegos de estos del macho, que son una cosa que sobrepasa el techo constitucional de lo bueno que está. Una torrija de sobao, eso es, o sea, la felicidad en la tierra. Pero eso son perversiones de los clases. Esta torrija que ella está dando la puede hacer cualquier persona. La torrija más tiene que ser. A ver, a ver, ¿y cómo hacemos? Primero, ¿cuánto azúcar pones? ¿Te pasas justito, solo un poco? Pues poco, poco. A lo mejor por cada litro de leche, cuatro cucharadas, cuatro o cinco, nada más. Y una… coges con… pelas una naranja y pelas un limón, pero solamente la peladura, una tirita de la piel. Y metes ahí el pan y dejas que se empape bien. Es fundamental que la leche llegue hasta el fondo. De hecho, si tú tocas un poco el pan, tienes notas que ya no ofrece resistencia. Por eso no quieres que tenga la corteza muy dura. Claro, efectivamente. Luego, las escurres muy bien, dejas que todo el exceso de líquido salga y ya, bates un huevo, las pasas por huevo y las fríes en aceite de oliva, suave. ¿Cuánto tiempo? O sea, más suavecito para que vaya calando… No, eso es. Este chus es fenomenal. Ese es perfecto, sí. Un arrebato. Un arrebato gastronómico. Sí, se dora muy rápido porque el huevo hace que enseguida se dore. No, es que si no se quema, claro. Sí, e inmediatamente después tengo un plato con azúcar y canela. Hago la mezcla y las sacas del calor, las escurres un poco y las rebozas y ya está. ¿En qué las escurres? ¿En papel de cocina? En papel, sí. ¿Y luego no hay almíbar ni miel? Nada. No hay almíbar ni siquiera el tuco de la leche condensada. Uf, no. No. ¿No? ¿Qué leche condensada? Bueno, es que yo he visto casi… Yo el adjetivo sostenible solamente me gusta utilizarlo para la cantidad de azúcar que se pone en un postre. Es decir, si uno quiere seguir consumiendo postres durante toda su vida de forma sostenible para su salud, lo que tiene que hacer es controlar esos niveles de azúcar. Y aparte esto yo creo que es como la droja. Es decir, uno empieza poquito a poco, lo va bajando, lo va bajando, el paladar se acostumbra y el umbral de percepción del azúcar se vuelve más sensible. Con la sal pasa también. Pasa un poco igual con la sal. Si tú acostumas a ir poniendo cada vez un poquito menos de sal, al final con un poquito solo que pongas de sal, tú la percibes. O sea, hay que entrenar al cuerpo para todas estas cosas. Y una cosa. ¿Tú qué piensas de edulcorantes tipo stevia, por ejemplo? Pues es que personalmente no me gustan las cosas muy dulces. Por eso yo creo que el stevia está bien para una infusión. En una infusión si lo pones además en hoja, bien. Pero no lo utilizaría para más. No es un instituto. Bueno, ¿te parece que hagamos un segundo, una pausa? Federico, recomendemos sin violines. Estamos hablando de torrijas. Claro, después de las torrijas para los remordimientos, sin violines, quemagras, es natural. Maíz morado de mundo natural. Y después de la pausa seguimos hablando de cocina. Y si te parece, estaban manteniendo además una interesante conversación fuera, Cese y Alberto, sobre las modas tipo veganismo. Hoy hay en Libertad Digital un reportaje de Elena Berberana. Tenemos un informe sobre el negocio de lo vegano. Muy recomendable. Tres millones y medio de personas en España se confiesan veganas. Yo creo que luego se meten el jamón. Más que se confiesan, yo creo que se endeudan veganas. Porque yo no he visto una cosa más cara que un fragmento de lechuga pasado por lo sostenible. A mí el veganismo me parece el jezbola de la gastronomía. Bueno, pues después de esta pausa de bísima lo hablamos. Es la mañana de Federico. Es radio. Dolores. Cansancio. ¿Qué queréis que os ponga hoy en el bocata? Vamos, vamos, vamos. Yo soy el chichón. Pero de belleta. Yo una doble. Ellos saben muy bien lo que les gusta. Yo una normal. Con tujamondirecto.com Yo medio. Disfrutarás dándole lo mejor a tu familia. Y este para mí. Tujamondirecto.com El jamón de los expertos. ¿Qué les va a haber? ¡Qué les va a haber! ¡Qué les va a haber! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Se te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Arcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Es la mañana de Federico. Es radio. Se lleva la comida light, un tomatito y un pepinillo. Es muy ligero. Bueno, vamos con lo de los veganos. Efectivamente. Elena Berberana lo publica hoy en Libertad Digital. Federico se informe sobre lo que cuesta, además, la comida vegana o la moda vegana. Ahora vosotros, que sois los expertos, lo discutís. Tres millones y medio de personas seguirían esta... ¿cómo lo podemos llamar? ¿Costumbre gastronómica? Bueno, son modas también, pero también en la gastronomía hay modas. Es una secta. ¿Tú crees que es una secta? Yo creo absolutamente que es una secta. Ellos hablan de filosofía de vida, ¿eh? Sí, bueno, pero... Bueno, cuando hablan de filosofía es una secta. Eso no falla nunca. Yo creo que el hecho de comer, es decir, el hombre necesita comer para vivir. Cualquier asunto que se acerque al pensamiento mágico debería estar excluido de la ecuación. Es decir, deberíamos ceñirnos estrictamente a aquello que la ciencia nos dice que es bueno para nosotros. Por ejemplo, hay que comer menos carne, hay que controlar la ingesta de sal, la ingesta de azúcar, hay que comer más verdura, hay que comer pescado azul dos veces por semana. Todo eso es un hecho racional y científicamente contrastado. Que de repente el veganismo, el crudiveganismo, los productos ecológicos, esto es pensamiento mágico, yo lo he dicho antes, el jezbolá, la gastronomía, es excluir de la ecuación el pensamiento racional. Y yo estoy absolutamente en contra de este tipo de cosas. El ser humano tiene unos dientes que son las molas, que son para machacar, como los herbívoros. Y tenemos carnívoros, tenemos incisivos, como los carnívoros para desgarrar. Es decir, estamos configurados para ser omnívoros. Y nuestra salud depende de eso, que es una opción filosofía personal. Yo la respeto, pero la critico. Respeto a la persona, critico sus actos. Muy bien. Parece una secta, ¿verdad? O sea, ha hablado como un gurú. Bueno, pero estoy seguro de que en la escuela de cocina también te piden platos, que además también es una tradición mediterránea, platos con elementos vegetales, que son muy buenos. Sí, sí, sin duda. O sea, lo que sí hemos ido cambiando a lo largo de estos años, hemos reducido muchísimo las grasas. Las grasas, la mantequilla, la nata, y introducimos cocciones más saludables. Más cortas, claro, más saludables. Eso entra en el territorio de lo racional y además es que está bueno. Es decir, lo de la grasa también es, lo de la grasa es, volvíamos antes, como la droja. No, la grasa es fundamental. La grasa es fundamental para la vida. Pero es verdad que tu paladar se acostumbra a comer mucha grasa. Si tú solamente comes grasa, tu lengua, tu paladar, la echa de menos. Entonces, ir un poquito bajando esos umbrales de grasa, utilizando grasas saludables como el aceite de oliva, todo eso entra en el terreno racional y lo sabroso. Hay una página, que además lo recordábamos hace un tiempo, en el archipiélago Gulag, que cuenta cómo un preso de milagro le llegan, después de años en el Gulag, pasando un hambre horrorosa, le llegan unas albóndigas. Y entonces él cuenta lo que va sintiendo físicamente y emocionalmente cuando esa grasa va trasladándose a todas esas células hambrientas de grasa, porque comía unas hierbas, cuatro cosuchas heladas, un trozo de abadejo, una cosa lamentable. Y llegan esas albóndigas grasientas. Y decía él que iba notando cómo todo su cuerpo se transformaba. Y hace una descripción de una comida de un trozo de carne que le llega, que probablemente es el único que le llegó en varios años de condena, que es absolutamente conmovedor. Y además decía que al acabar de comer se echaba a llorar, porque claro, ya no se acordaba del placer de ingerir la grasa. Es decir, el cuerpo necesita... Absolutamente, el cuerpo necesita grasa, el cuerpo necesita sal, como lo que dicen. Bueno, el azúcar es veneno. Bueno, usted sin azúcar ni pensaría, porque el cerebro consume casi todo el azúcar que tenemos en el cuerpo, claro. Lo que pasa es que es fructosa, ¿no? Claro. Hay que controlarse. Sí. Es decir, hay que controlarse y controlar las ingestas. Todo lo que compramos precocinado, por ejemplo, tú, que creo que estabas absolutamente de acuerdo conmigo, es mejor cocinar en casa que comprar productos precocinados. Por supuesto. Creo que hay una receta estrella, de todas formas. Ahora se ha puesto en marcha el blog de la Escuela de Cocina Telva, en la que no falta el azúcar, precisamente. Es una especie de helado en el que hay galletas, leche condensada... Bueno, pues un poquito los mousse de lo que nos gusta a todos, ¿no? La leche condensada, la nata, etcétera, muy básica y muy sencilla. Para los que sí somos dulceros y reconocemos adicción al azúcar. O sea, ¿te gusta la leche condensada? Y la más fácil es leche condensada con fresas, que hay ahora, las congelas, y las sacas del congelador y las trituras con leche condensada. Ya está. Ya verás qué maravilla. La gente no se asuste de comer este tipo de postres. Yo voy a dar una... Se habla de la paradoja mediterránea y yo hablo de la paradoja japonesa. Si tú vas a Japón, estos tipos viven más que nadie. Y los postres japoneses son dulces, ¿no? Es cierto. Lo siguiente, ¿cómo es posible esto? Bueno, porque los japoneses comen muy bien y luego se aticen un postre que da gusto verlo. Pero toma muy poquito, ¿no? Una vez a la semana. La cosa es no tomar todos los días. Claro, claro. Esto es como todo en la vida. Bueno, pero vamos, lo de la leche condensada a mí me abre todo un mundo de posibilidades. Compré yo fresas. Además de fresas, ¿qué más puedo poner? Lo mismo lo puedes hacer con piña, lo puedes hacer con arándanos, todos, con frambuesa. Mira, me quedé de ayer unas frambuesas del corte inglés. Hay cursos para niños, por cierto, ¿verdad? También, también. Puedes venir, puedes venir. Puedo ir, puedo ir. El nivel de influencia, ¿cuántos millones de personas han pasado ya por los cursos de Telva? Porque realmente el nivel de influencia de los cursos de Telva es grande, ¿eh? ¿Cuántos en total habrán pasado? Miles y miles y miles. Más o menos pasan unos dos mil al año, más o menos. Lo que pasa es que muchos repiten, claro. Claro. ¿Por buenos o por malos alumnos? Porque les gusta. En el fondo, les pone mucho venir a la escuela, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Sese, muchas gracias, Alberto. Esto lo tenemos que hacer por lo menos una vez al mes. ¿Quedamos así? A mí me parece muy bien, sí. Venga. La semana que viene ya voy anunciando que le voy a atizar un estacazo a la alimentación ecológica, que hoy no hemos tenido tiempo. No, no, además...